Después del último mantenimiento salieron nuevas casillas, nueva caja, nuevas bundles, o bueno, lotes, y también, ahora sí, la sección de torneos. También les hagan un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Empecemos con una cosita que no había agarrado la otra vez, que es la clasificación de cartas privadas ilimitadas. Esto nada más es para dos cartas, limitadas a uno, que es el Señor Fantasmal y la Tortuga Catapulta. Cartas que ya estaban antes, ya sabíamos que la Tortuga Catapulta la iban a tener que limitar tarde o temprano, ¿por qué? Debido a FTKs. De hecho, yo ya había grabado otro FTK justamente unos días antes de que saliera esta Bundleys, y pues ya una vez que la alimentaron, pues ya fue como que, ah bueno, ya ni siquiera sacamos este FTK. Pero sí, espero que luego Konami diga, ¿sabes qué? Mejor sí voy a partir a la mitad todos los daños de efecto que había desde antes. Así me ha habido todo esto y puedo sacar un montón de cartas de la Bundleys. Pero bueno, esta Bundleys ya está aplicada, así que ya esas dos cartas están limitadas a uno. Ah, el otro güey nada más pone tokens, ¿eh? Pero sí, era algo que esperábamos en algún momento, conforme fuéramos avanzando. Lo importante del día de hoy es que tenemos una nueva caja, lote y habilidades. La super mini caja, la mini caja que estábamos esperando, con el Miragias. Y nos lo traen con su versión Overrush. La caja se va a llamar Trascendence Miragias. Cuando estuvieron el día de ayer en el directo, justamente estábamos hablando de todas las cartas que iban a salir, que teníamos. Expectativas que salieran, y varias de ellas efectivamente están llegando. De hecho, básicamente dijimos, seguramente va a ser una caja de oscuridad. Porque sabíamos de esta y de esta, 100% seguros. Pero también estábamos esperando que llegaran las dianquetos de oscuridad. Así que dijimos, hmm, todos son de oscuridad. Vale, tenemos al Miragias, que podemos mandar un monstruo de tipo dragón, nivel 7 o mayor de la mano, al cementerio. Para que dos monstruos de nivel 7 o menor en el campo, el adversario pierdan 1500 de ataque, hace final turno. Y aparte, esta carta puede atacar dos veces a monstruos, si es que destruye a un monstruo en batalla. Luego tenemos el Monarca. Creo que es nuestro primer Monarca, así que esperaría yo que pronto estén llegando también los otros Monarcas como Bondols. Ya que son cartas leyendas. Podría ser que alguno que otro Monarca, creo que el de Fuego, el Tetalos, no es tan guapo. Entonces, tal vez ese sí lo puedan dar Tickets o Kamekart. Todo así. Vale, este wey puedes invocar por sacrificio a esta carta en posición de ataque, sacrificando un monstruo de nivel 5 o superior. Ya que este wey es de nivel 8. O sea, dos sacrificios normalmente. Requisitos. Durante el turno en el que lo invocaste esta carta en posición de ataque, tu adversario elige una carta en su campo y tú la destruyes. Ok, no está mal. Tenemos a Candy Melody, la cual con la habilidad que nos ayuda a cambiar a un monstruo a nivel 5, podemos devolver a la mano un monstruo de nivel 5 precisamente o mayor. Elegir una carta boca arriba en el campo de tu adversario y barajarla al deck. Si tienes menos puntos de vida que el adversario, también podemos añadir a la mano un monstruo normal psíquico de nivel 1 desde el cementerio, que es la Candy. Entonces le da un muy buen soporte y como dije con la habilidad, está chingón. Tenemos de las SRs el hechicero del camino 7. Manda 3 cartas, 3 monstruos boca arriba de tu campo para invocar de modo especial un monstruo de tipo lanzador de conjuros de nivel 7 o inferior desde el cementerio boca arriba en tu campo. Si invocaste al mago del camino 7 por este efecto, puedes invocar de modo especial una bruja del camino 7 de tu cementerio boca arriba en tu campo. Ok, no está nada mal. Puedes tirar 3 monstruos chiquitos y ya revivir a los magos. Luego tenemos el telón del mago oscuro. Acá van a salir justamente los 1000 cuchillos. Ya tenemos el telón. Pagamos 700 puntos de vida. Excava las 4 cartas de la parte superior del deck. Puedes elegir hasta 2 magos oscuros y o chicas magos oscuras excavadas y añadirlos a tu mano. Pon el resto en el fondo del deck. No está nada mal, ¿eh? Con la habilidad que te saca chica magos oscura o magos oscuro. Ya con esto es otra aceleración. También tenemos a la Dian Keto. Que mandamos una carta de la mano al cementerio. Miramos la mano del adversario. Elegimos una carta y la mandamos al cementerio. Si mandaste un monstruo de nivel 7 o superior con efecto. Con este efecto. Ganamos 1000 puntos de vida. Uf, nice. Lo malo es que casi siempre nuestro adversario puede usar toda su mano en su turno. Por lo tanto en nuestro turno no va a tener mano. Entonces no es tan poderosa como se escucha para Speed Duel. Para eso es que no es UR. Pero si está decente. Si es, por ejemplo, contra un deck máximo. Ahí siempre están guardando sus cartas. Ah, ok. Le quito su monstruo máximo. La parte del medio. Está decente. Luego la Nian Nian. Durante el turno en que invocaste esta carta de modo normal. Pon una carta de tu mano en la parte inferior del deck. Un monstruo boca arriba en el campo de tu adversario. Perde 500 de ataque hasta el final de ese turno. Luego puedes añadir a tu mano un monstruo de tipo Aqua de nivel 7 o superior de tu cementerio. Te recupera uno de los Aqua. No está mal. Y por último tenemos al Suce. El vasallo de la sabiduría. Ah, es el vasallo del Mega Monarca, ¿no? Ok, sí. Sigue la misma temática de los monarcas. Durante el turno en que has invocado de modo normal esta carta. Baraja dos monstruos con 1000 de defensa de tu cementerio al deck. Pero ahora coloca una carta de magia de su cementerio en su campo. Y después podemos añadir a tu mano desde el cementerio un monstruo de nivel 5 o superior con 1000 de defensa. Recuperamos un monarca, básicamente. Ok, está muy específico, ¿eh? No sé si para hacer todo tenga el oponente que tener una carta de magia en el cementerio. Pero bueno. Yo creo que sería más bien usarlo justamente cuando ya sabes que vas a ganar. O que le puedes quitar dicha carta de magia luego, luego. Por ejemplo, con el monarca Mobius estaría muy bien. Porque, ah, la recupera. Mobius, pum, se la destruye otra vez. Ese sí o sí lo vería saliendo como bóndole, ¿eh? Ya que destruye las cartas de magia y trampa. Pero sí, esa es la caja que va a salir al parecer el día de hoy, sí. El día de hoy mismo a las 7 de la noche de México. Muy bien. Y también tenemos otra carta que es rayo explosivo de destrucción. La carta de Blue Eyes. Básicamente es como el 1000 cuchillos justamente. Pero mucho más poderosa. Ya que tenemos un Blue Eyes boca arriba en el campo. Destruimos todos los monstruos del oponente. El cuchillo no destruye uno. Por eso es que esa fue de Tickets. Del PvP. Esta es de Bondon. Pero bueno. Ya con eso no nos permiten atacar con el Blue Eyes. Pero sí podemos atacar con lo que sea. Con las demás cartas. Así que puedes hacer un ricote acá con eso. Ah, mira. Ahora sí lo ponen. Y yo leyéndola de otro lado. Claro, es porque está limitada a uno. Por eso es que la pusieron. Dije, oh wow, qué chingón que la hayan puesto. Pero no, esta en realidad es porque está limitada a uno que la pusieron. Siempre que están limitadas. Siempre vamos a tener la opción de ver la carta. Pero cuando no están limitadas. Y es de Bondol. No podemos ver la carta. Desgraciadamente. Pero bueno, sí. Está limitada a uno. Así que va. Y tenemos las dos nuevas habilidades. Brillo Ready. Que es la que les menciono. La que puede cambiar un monstruo a que sea de nivel 5. Para que pueda combinar con la otra. Y aparte también te puede sacar alguna de estas. Y también tenemos el golpe oscuro. Nos va a ayudar con el Miragias. Y el Metagias. Va. Muy bien. Y en la pestaña de mantenimiento. Tenemos también que ya han añadido. Al fin. El modo torneo. Ya está disponible la nueva función del estadio JCJ. Torneos Beta. Este es un modo que te permite organizar torneos de duelos. Con varios jugadores. Y participar en ellos. Pásatelo en grande. Combatiendo en torneos distintos. A los habituales. Con los torneos Beta. Para obtener más detalles. Consulta lo siguiente. Sobre torneos Beta. Vamos a ver qué onda. Ya nos explican. Que por cierto. Justamente. El día de ayer en directo. Varios del Discord. Me estuvieron diciendo. Que su teoría. Es que este mantenimiento. Iba a sacarlo de torneos. ¿Por qué? Por esta imagen principalmente. Que decía. Agosto 10. Agosto 8. Entonces. Que en esta semana. Tenía que salir. Si es que. Tenían pensado. Que en estos días. Ya estuviera el modo torneo. Muy bien señalado por ellos. Mi teoría era que iba a salir hasta septiembre. Para que hubiera algo extra. Que sacara en septiembre. Pero sí. Allí en el Discord. Hicieron una muy buena predicción. Al ver este pequeño detalle. Ya saben. Si quieren unir al Discord. Links en la descripción. Ahí también tienen sus teorías. Vale. Pero sí. Dice que cada jugador. Solo puede organizar un torneo. Al mismo tiempo. Ok. No podemos tener múltiples abiertos. El organizador. Es quien determina. El formato del torneo. Las condiciones de victoria. El número de decks que se puede usar. Y las condiciones de participación. Una vez creada un torneo. Será visible. Para el resto de jugadores. Solo puedes hacer. Que un torneo sea privado. Ok. Pero todavía nada más. Puedes tener un torneo. ¿No? Entonces. Siempre puede ser privado. Público. Vale. Si se desactiva. La participación libre. Y luego. Invitar a los duelistas. Mandándoles el ID del torneo. Va. Igual que la salita de duelos. Puedes escribirte en un torneo. Seleccionando una de la lista. De torneos públicos. Puedes ver las cartas prohibidas. Y limitadas. Seleccionadas. Si quieres participar en un torneo privado. Deberás introducir el ID. Los torneos con requisitos de inscripción. Inferiores a su rango. En la competición. Por ranking. Estarán abiertos al público. Eh. Ok. Si hago un torneo con restricciones. Con algunas restricciones. Si o si. Van a estar abiertos al público. Vale. Vale. O bueno. Es lo que entiendo aquí. El torneo se celebrará. Con los participantes. Al inicio del mismo. Cualquier participante. Que se retire del torneo. No podrá volver a participar en él. Vale. Eh. Pueden verlo. Observándolo en la lista. De torneos públicos. Si quieren observar un torneo privado. Requieren introducir el ID. Lo mismo. Debe registrar uno o más decks. Específicamente. Para cada torneo. Ok. Entonces incluso si es un torneo sencillo. También tendrás que meter. Al parecer. Tu registro. Puedo hacerlo tanto antes. Como después de participar en el torneo. Pero te recomendamos que lo registres. Por adelantado. Mediante crear decks. Como registrar decks. Y reglas de los decks. Y los emparejamientos. Eh. Una vez que comiencen. Será de forma automática. Hasta que termine. No olvides de revisar las fases de emparejamientos. Que hay a continuación. Para que el torneo se desarrolle. Sin percances. Vamos a ver. Y esto ya es todo. Fases de emparejamientos. Vamos a ver. Ejemplo de tres rondas. Duración. Diez minutos cada ronda. Intermedio de un minuto. Luego diez minutos. Ok. Está chido que también le pongan tiempo. Pero obviamente esto es contando que nada más fuera un duelo. Me imagino. Porque hay duelos que duran más de diez minutos. Desarrollo de los duelos. O bueno. Tal vez esto se defina también. Ahora sí. Desarrollo de los duelos. Selecciona el deck que es usar. En el duelo. A luchar. Repite uno y dos. Hasta que se decida un ganador. Va. No. Pues sí. Los duelos deben empezar en los dos primeros minutos. A partir de la hora de inicio. Cuando hayan transcurrido dos minutos. El que haya esperado más tiempo en el diálogo de cuenta atrás. Se considera el ganador de duelo. O sea que puede ser que tú te metas justamente antes de los dos minutos. Pero que no se registre que hayas entrado dentro de la sala. Aunque estén los dos jugadores. Y que si pasa eso. Como tú nada más tuviste como unos. No sé. Diez segundos. Como el otro estuvo más tiempo. Le van a dar la victoria al otro. Sigue cuidadito ahí. Siempre entrar con tiempo. Si aún no hay jugadores de rondas. Cuando se agota el tiempo de la ronda. Ganará el jugador con más duelos ganados en la ronda. Vale. Les supongo que eso nada más es. Si es todos contra todos. ¿No? Si no es escalonado. Yo estaba pensando en escalonados. Si aún no lo sigue en curso. Cuando se agota el tiempo. Se seguirá jugando hasta que termine. Y se contará. Si el ganador de la ronda. Aún no está decidido en ese momento. Ganará el jugador con más duelos ganados. En la ronda. Vale. Vale. Sí. Están contando más bien rondas. Quiere decir nada de escalonamiento. Aquí no están considerando nada de escalonamiento. Sino más bien todos contra todos. Y los que te toque con emparejamiento. Esos son. Vale. Vale. Un poquito diferente. Algo que más que no vi. Creo que es. ¿Cómo registrar decks? Sí. Todo lo que ya hemos visto antes. El apartado de registro de decks. Si hay varios decks. Puedes meter varios decks. Si no más hay uno. Pues nada más vas a meter uno. Le picas a cada uno. Para registrar tus decks. Asegúrate de consultar el estado del registro de decks. En la página de decks. Si te produce algún error en el registro de tus decks. Se mostrará los detalles del error. Sí. Ahí te dice. Comprueba tu estado de registro. Vale. Reglas de los decks. Cumple con las limitaciones. De 20 a 30 cartas. Suede a 8 cartas del extra deck. Los decks no incluyen personajes o habilidades duplicadas. ¿Ok? Eso es importante. Solo se pueden registrar 3 copias de las mismas cartas en los decks. ¿Ok? Estas reglas como ya predefinidas. Que los torneos no tengan que ponerlo. La cantidad máxima de copias de una misma carta que puede haber en los decks. Es una carta delimitadas a 1. Dos cartas delimitadas a 2. Y tres cartas delimitadas a 3. En consonancia con las reglas. Eso también se aplica a las cartas que se tratan. Como si tuviesen el mismo nombre. Vale. Los rushes duelen lo mismo pero con su regla. Vale. Not bad. Me gustaría que hubiera un botón para irnos directamente. Pero vamos a ver qué onda. Oh claro. Déjeme hacer un corte nada más para quitarme todo esto. Vale. Ya entrando al PvP. Luego te aparece torneos beta. Vamos a crear un torneo. Bueno. Primero déjame ver lo de participar en torneos. Ah. Observar torneos es para ver los duelos nada más. Ahí está. Torneo. 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 Pero en forma de escalonamiento. Ok. Sí. Esto me imagino que es más al azar. ¿No? Vale. Vale. Y 3 decks. 2 decks. El mejor de 3. 4 rondas. Sí. Varias cosillas. Entonces crear torneo. Luego tipo. Logotipo. Podemos cambiar el logotipo. No sé si se guarde después. Pero sí. Era lo que les mencionaba. Que podemos cambiar cómo es nuestro logotipo. Entonces podemos poner algo como esto. De fondo. Luego ponerle una pegatina. Hacerlo más pequeño. Más grande. Eliminarla. Ah. Ya. Claro. Entonces es el logotipo. Básicamente el fondo. Y las. Los íconos. Podemos poner 3 íconos entonces. 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 Por ejemplo. Si yo quiero hacer un deck de tipos de monstruos. De un solo tipo de monstruos. Les puedo poner de que así. Y ya irlos poniendo a como se me plazca. ¿No? Ahí está. Listo. Ya le ponemos crear. Crear. Le podemos cambiar el nombre a que sea tipos. Ops. No. No me deja poner todo. Pero bueno. Hay también un historial. Mira nada más. Ok. Vale. Te guardan los íconos que ya has creado. Por si quieres volverlos a usar. Muy bien. Eso está perfecto. Reglas de Speed Duo. Formato suizo. 4 jugadores. 2 rondas. 8 jugadores. 16 jugadores. Ah. También hay eliminación directa. Ok. Formato suizo. Nada más hay hasta 16. Y eliminación directa también 16. Vale. Eliminación directa es el escalonado. Como los torneos de Dragon Ball. Básicamente. Y esta es. Todos contra todos. Vale. Lo malo es que no hay una conjunción. No hay de que primero rondas suizas. Para eliminar varios. Y ya luego la eliminación directa. Ok. Es lo único malo. Pero se puede. Se puede igual ver qué onda. Al mejor de uno. Con un deck. Al mejor de tres. Con un deck. Al mejor de dos. Con dos decks. Al mejor de cinco. Con tres decks. Ok. Hora de inicio. Límite de tiempo por rondas. Y si podemos cambiar los límites de tiempo. Yo creo que la mayoría. Va a elegir lo de 20 minutos. Estaría. Genial. Si hubiera 15 minutos. Creo que sería lo ideal. Y duración de intermedios. Aunque. Podrían poner 10 minutos. Y una duración de intermedios. De 5 minutos. Para darle tiempo a los que. Pues tardan un poquito más. En tener. Sus duelos completos. Sí. Yo creo que eso va a ser lo ideal. Registro de admisión. Ninguno. Recuerden. Si le ponen un requisito. Creo que se va a ir directamente al público. Participación libre. No. Quiero decir. Aquí está el ID. Pero si le pongo algo de esto. No. Sí. También puede ser un no. Ok. Sí nos da la opción. Vale. Inscribirse como participante. Expectar público. Y mensaje. Cambiar mensaje. Ahí pues. Los mensajes que se envíen. Ah mira. Hay mensaje personalizado. Uf. Papu. Nice. Qué chido que haya mensajes personalizados. Y listo. Vale. Pues puedo poner crear torneo. Nada más para que se vea qué onda. Mira. Sí. Ahí aparece todo. Crear. También para ver cómo se elimina el torneo. Creando. Esperando un momento. Y ahí está. Entonces ya si le pongo retirarme. Dos horas hasta la fecha del límite. Si le pongo retirarme. En teoría se elimina el torneo. Ya que ya no hay nadie dentro del torneo. Va. O bueno. Eso es lo que es de torneos. Hasta muy bien que ya al fin lo hayan añadido. Ahora sí pueden regresar los torneos de la Xenopharm. Igual y hoy mismo hacemos un pequeño torneo. Digo. Lo malo. Como dije. Es que hay muy pocos jugadores que pueden participar. Parece que nada más son hasta 16 personas que pueden entrar al torneo. Pero bueno. Algo es algo. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Pueden participar de todo. Muchísimas gracias por haber visto el video. También les agradecería si dejaran su like. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.